Muy bueno muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre Loxar. Loxar ya viene en camino, la verdad es que va en muy buen camino. Ya se han desarrollado varias cositas e implementando lo que es el Kaiseu, ¿ok? Primero que todo, vamos a una pequeña historia sobre Loxar. Loxar, anteriormente, vivía en armonía con los cinco elementos. Un elemento de ellos desapareció y comenzó la batalla entre los cuatro elementos. Fuego, agua, tierra y viento. El mecanismo de este proyecto es obtener nuestra NFT o obtener lo que es un combo. Un combo de máximo cinco personajes. Al obtener el máximo de cinco personajes podemos ir a atacar dependiendo de la capacidad o de la fuerza de ataque que obviamente vamos a obtener. Podemos ver aquí lo que serían diferentes tipos de NFT como lo que es la común. Un raro, vamos a llamarlo así, común, raro, épico, legendario y un mítico, ¿ok? Va a tener lo que sería el token OMI, un 50% para lo que es la reward pool. Ustedes saben que cuando un juego tiene un 50% hay token para rap, muchachos. Aquí podemos ver lo que sería el mapa a seguir. Ya como les digo, aquí está el Kaiseu que ya se les va a mostrar a continuación. Lo podemos ver en el white paper en la parte de abajo donde dice Kaiseu. Y acá lo tenemos, certificado de autenticidad Crypto House Kaiseu, ¿ok? 23 de enero del 2022. Teniendo un Kaiseu pues ya da un poco más de confianza a estos tipos de proyectos. Próximamente van a estar lo que sería la auditoría para lo que es lanzamiento, el token lanzamiento del juego, preventa de NFT. Que la verdad les voy a explicar ahorita paso a paso. Va a haber también un sistema de fusión donde se podrá subir del nivel a nuestro personaje. ¿En qué sentido? Si tenemos 2 común, yo lo sacrifico. Pago una cantidad de 0.01 BNE más 0.2 LXR que va a ser el token nativo. Y lo evoluciono a un rareza 2, ¿ok? Como les digo, muchachos, las rareza 1 van a ser lo que tengan. Una espada, van a haber 2 espadas, 3 espadas y 4 espadas. Sacrificamos 2 rareza 1 y nos evoluciona a un rareza 2. Podemos ver lo que sería un poquito de facciones. Lo que serían aquí los humanos. Aquí un poquito de historia sobre ellos. Los humanos, los dragones. Lo que serían hechiceros y las bestias. Un poco sobre los encargados del juego. Tenemos Frank, Cammy y Laute. ¿Ok? Vamos a ver si podemos cliquear acá. ¿Qué pasa? Ok. De momento no tienen agregado lo que sería un botón para ir a ver sus redes sociales. Pero no pasa nada, muchachos. La mayoría de los proyectos empiezan así. Más adelante van actualizando la página. Más adelante van ingresando lo que son sus redes sociales. Y aquí está lo que sería el que les mostré hace rato, muchachos. Que es esto aquí con Crypto House. Ok. Crypto House. Este avaló lo que es este el caicé de Loxar. Y también tienen unos cuantos creadores de contenido. Como ya todo el mundo conoce al famoso Dorrego. Ok. Tenemos a Dorrego. Tenemos a Juan Polo. Tenemos varios varios youtubers. Vamos a decirle damos click a uno de ellos. Esto nos envía directamente a lo que es su canal de YouTube. Ok. Aquí podemos ver. Vamos a ver acá. Aquí estamos la publicidad. Ok. Y aquí lo tenemos chicos. Ok. Hablando también de lo que es Loxar. Muy bueno esto chicos. Va a ir varios youtubers que están hablando ellos. Youtuber grande. Youtuber con más de 50.000 suscriptores. Así que probablemente sea una joyista de jueguito. Bien. Ahora si he explicado esto. Vamos a un rato a lo que sería el waypepe. En el waypepe hay varias cositas que le quiero mostrar. El waypepe va a haber una economía. Este lo que es LXR y XXS. LXR va a ser el token de gobernanza. Este va a ser el token que va a mandar en Loxar. Este el token que nosotros vamos a tener que comprar. Para poder comprar NFT. Y este va a ser el token interno que van a estar produciendo. Que vamos a estar generando dentro del juego. Tenemos la parte de escuadrón que es lo que les comenté. En un principio muchachos. Donde solamente vamos a poder obtener un máximo de 5 personas. Ok. Tenemos aquí lo que sería 5 personas. 5 personas NFT. Para poder ir a atacar y recaudar nuestras ganancias. Los retiros muchachos. Los retiros van a tener un gas de un 45%. Que se va a ir disminuyendo un 3% cada día. Una vez hagamos claim. Volverá nuevamente el conteo de los 15 días. Con un gas de un 45%. Bien. Aquí vemos lo que sería una temporada 1 muchachos. La verdad creo que vamos a empezar con los humanos. Porque podemos ver aquí personajes. Y en los personajes vemos que solamente me votan humanos. Esto podría ser que van a implementar varias temporadas. De momento tienen temporada 1 humanos. Las NFT humanas que tenemos acá. Probablemente en la temporada 2 coloquen dragones. Probablemente en la temporada 3 coloquen hechiceros. Y así sucesivamente. ¿Por qué hacen esto? Esto también puede ayudar mucho a los que es la economía. ¿Por qué? Porque yo compro en pre-venta. Compro de primero. Van a salir solamente humanos. Cuando salgan los dragones. Los dragones probablemente tengan un poquito más de estadística. ¿Qué hago yo? Vendo mis humanos. Y compro dragones. O sea es cuestión de estrategia. Probablemente me equivoque. O probablemente sea de esta forma. La rareza. Bueno. Aquí podemos ver la rareza. Los jugadores podrán obtener NFT. Con los siguientes tipos de rareza. La probabilidad de obtener. Cada tipo dependerá. En qué instancia se mentea el personaje. Tenemos los personajes. Las rarezas básicas. Ok. Las rarezas básicas. Aquí podemos ver un AP. A lo mejor va a ser un ataque. El poder de ataque. Entre 100 a 199. Un básico. Mientras que un supremo va a tener entre 2000 a 3000. Esto se hace un poco similar a lo que es CryptoMind. ¿Por qué? Porque reunimos cierta cantidad de poder. Y atacamos a ciertas criaturas. Ok. En los minteos. Este va a haber la siguiente forma chicos. Primero van a ser a través de Weasley. Las personas que participen. Las personas que tengan acceso a las Weasley. Ok. Van a ser 5000 NFT. Cada NFT tendrá un valor de 0.3 BNB muchachos. Un valor aproximado entre 120 a 150 dólares. Dependiendo de cómo se encuentre el BNB en ese momento. Luego tenemos lo que sería una venta pública. La venta pública chicos. Esto va a ser también cerrada o privada por decirla así. ¿Por qué? Porque vamos a tener un minteo o una probabilidad de avanzado mucho mayor. Ok. Que tenemos un 75% de que salga NFT avanzada. ¿A qué precio vendría esto? A 4 LXR que es el token más 0.02 BNB. Más el fin del contrato que siempre cuesta más o menos unos 50 a 60 centavos de dólar. Y por último vendría lo que sería ya una vez lanzado el juego. Una vez ya todo funcionando. La venta de NFT a tan solamente 2.5. Ustedes se dicen. Pero porque aquí cuesta más. Aquí cuesta más que aquí abajo. Porque les digo muchachos. Aquí vamos a tener más probabilidad de que salga algo mejor. Ok. Mientras que acá la probabilidad es más alta de que te salga un básico. Tenemos la cuestión de función que les comenté en un principio. Fusionamos 2 NFT básicos. Pagamos una cantidad en BNB. Y ese NFT. O sea se sacrifica una y la otra sube de nivel. Vamos a programarlo así. O fusionamos las 2 niveles básicos. Y evoluciona a un avanzado. Va a haber un marketplace como todo proyecto NFT. Van a haber comisiones. Claro que sí también van a haber comisiones. Lo bueno de este web es que te explican cómo empezar. Si no sabes nada del mundo de MetaMask. Aquí te dicen cómo empezar. Cómo crearte tu MetaMask. Y empezar de 0. Ok. Descarga MetaMask. Cómo fondear BNB a través de Binance. Cómo comprar el token. Que todo hace próximamente. Porque el token aún no se encuentra. Va a haber lo que es el minteo. Y cómo retirar. Todo aquí va a estar bien explicado. Me gustó esta parte chicos. Punto a favor. El Roadmap que también le expliqué hace rato. Van a ver el proyecto. Va a haber el Roadmap. Que se divide en varias partes. En Genesis. Sendero. Conquista. Minijuegos. Apuesta y Metaverse. Ok. Tenemos el Genesis que ya se cumplió todo. Ok. Luego tenemos lo que sería el pack. Que están aquí. Que han sacado el KIC. Y que están en el modo Marketing. Van a sacar después lo que será Waylay. Y la venta pública chicos. Esto es tag que revienta. Van a haber minijuegos. Van a haber dos tipos de minijuegos. Esperemos que todo fluya bien. Que salga todo bien bonito. Para ver de qué van a tratar. Y nada chicos. Ya lo último aquí es lo que es la auditoría. El que a la autoridad aún no está pendiente. Ya tenemos el KIC. Tenemos el equipo. Vamos a decir en el equipo aquí tenemos redes. No bueno. Bueno no. En el equipo aún no se encuentra. Aquí no encontramos redes. Pero nada chicos. Como les digo. Esto se va a ir actualizando poco a poco. Cada vez a lo mejor más adelante. Coloquen ya sus redes sociales. Y nada chicos. Y nada chicos. Aquí están las redes sociales. Aquí están Discord. Twitter. Telegram. Esto igualmente yo lo dejo en la descripción del video. Para que ustedes vayan a chequear un poquito lo que son sus redes sociales. Ver a indagar un poco más de qué trata el proyecto. Y nada chicos. Aquí en Telegram han publicado. Publicaron el 31 de marzo. Publicaron una fecha. Ok. Colocaron fecha. Apertura. El 21 de abril del 2022. Ok. Apertura. En qué sentido. En compra de NFT. Los que tengan acceso a la Wifi Live. Ok. Otra información que han colocado acá. Que no han actualizado en la página. Es que ya no van a costar 0.3 BNB. Sino que van a bajar a 0.25 BNB. Ok. Por eso siempre que hay que seguir las redes. Siempre hay que seguir un Telegram. Siempre hay que estar en Discord. Y echarle un ojito. Ir indagando poco a poco las actualizaciones que van haciendo. Porque siempre que hacen una actualización nueva. O van a actualizar algo. Estar en Discord o estar en Telegram. Así que nada muchachos. El videito lo voy a dejar hasta aquí. Si te gustó regálame un buen like. Y si quieres más contenido. Quieres saber más de este proyecto. Pues jázmelo saber en los comentarios. Yo me despido. Bye bye.